hola bienvenidos a su canal cristal rg espero se encuentren muy bien hoy vamos a realizar estas deliciosas gelatinas espumosas de queso con fruta espero les guste y comenzamos vamos a rebanar muy muy delgadito el durazno las uvas y las fresas debe de quedar muy muy delgado aquí en este plato le puse un papel absorbente porque queremos que absorba todo el líquido de las frutas para que se pueda pegar la fruta en los vasos con otra servilleta de papel vamos a quitar el exceso de agua así tiene que quedar la fruta pegada hacia el vaso por eso es muy importante quitar el exceso de agua así vamos a ir acomodando la medida de este vaso es de 8 onzas así vamos a ir acomodando toda la fruta en todos los vasos aprovecho para invitarte a mi nuevo canal que es cocina con cristal ahí vas a encontrar también muchas recetas dulces y saladas y también recetas de remedios naturales también voy a estar subiendo jabones artesanales muchas muchas recetas que tú puedas realizar 100% caseras si te gusta todo ese tipo de recetas te espero en mi nuevo canal muchas gracias por todo su apoyo así vamos a ir llenando cada vasito y vamos a reservar vamos a comenzar aquí tengo dos cucharadas de grenetina o gelatina sin sabor vamos a hidratar en un cuarto de taza de agua hidratamos y reservamos aquí ya está hidratada la voy a llevar a baño maría en una licuadora vamos a agregar 500 mililitros de crema para batir nata para montar está semi congelada no está al 100% solamente las orillas también la puedes sustituir por media crema o crema chantilly pero si tu chantilly tiene azúcar tendrías que quitar un poco de leche condensada vamos a licuar por 3 a 5 minutos así se tiene que ver la crema chantilly si quieres este paso también lo puedes hacer con batidora manual pero quiero hacerse los fácil porque muchas personas no tienen batidora agregamos 100 gramos de queso crema aquí ya tengo la grenetina o gelatina sin sabor derretida voy a agregar la leche condensada encendemos la licuadora y vamos a ir agregando poco a poco 100 mililitros de leche fría apagamos la licuadora y vamos a raspar las orillas y el fondo si te gusta este vídeo te invito a suscribirte a mi canal a darle like a compartir y a tocar la campanita de notificaciones así no te vas a perder de ninguna de estas deliciosas recetas volvemos a encender la licuadora y vamos a ir agregando de forma de hilo la preparación de gelatina y leche condensada apagamos y volvemos a raspar las orillas de la licuadora y volvemos a licuar de esta preparación me salen ocho vasitos ya tú decides si quieres agregar más fruta para que te alcancen más gelatinas pero vamos a hacerlo con mucho cuidado para que no se vaya a despegar la fruta de las orillas este paso no lo acelere hay que tener paciencia y llenar muy muy despacio yo estoy llevando las gelatinas al refrigerar por dos a tres horas estas se endurecen muy rápido vean aquí ya salieron del refrigerador vean qué divina se ve y está súper exquisitas se las recomiendo vean qué lindas se ven muy bonitas vamos a probar esta delicia quedan súper cremositas y deliciosas muy espumosita se las recomiendo al 100% muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo saludos y bendiciones saludos Gracias.